Buenos días queridos estudiantes, esta semana tenemos una fecha muy significativa para todos que es el Día de la Mamá. Entonces quisiera darles un saludo en este ambiente tan agradable que se ha preparado. A todas las mamitas del colegio CENEPA que han estado apoyando a sus hijos, muchas felicitaciones. También a las docentes CENEPANAS, a nuestras subdirectoras y a todas las mamitas del país y del mundo que se merecen todo el cariño, la atención y el aplauso porque ellas están enfrentando esta situación tan difícil que estamos viviendo y saliendo adelante. Entonces que pasen un bonito día dentro de la situación atípica que estamos viviendo y muchos saludos de la profesora Gina Santisteban de Ciencias Sociales. Y recuerden que juntos vamos a vencer al coronavirus y pasar esta etapa que forma parte ya de nuestra historia. Muchos saludos y cariños y que les guste este mural que hemos preparado. Hasta otra oportunidad.